Continuamos, a partir de hoy la tarjeta cívica será el medio de pago en las rutas integradas al metro en el municipio de Calda. Después de varios meses de anuncios, los usuarios del metro solo podrán acceder al servicio portando su tarjeta cívica como ocurre en las cuencas 3, 5, 6 y 7 del Valle de Aburrá. La tarjeta cívica personal o al portador reemplazará los tiquetes integrados y será el medio de pago para ingresar a los 104 vehículos de las rutas de Caldas. Lo que tenemos en la cuenca nueva de las rutas provenientes del municipio de Caldas es un programa de modernización del parque automotor, de acondicionamiento a personas con movilidad reducida, incorporación de control de flota y todo el tema tecnológico y por supuesto el pago a través del sistema electrónico que es la tarjeta cívica para las rutas integradas. Con las rutas de Caldas que integran la cuenca 9 se logró la modernización de 5 de las 7 cuencas del sistema de transporte. De la cuenca 4 que son las rutas provenientes de San Antonio de Prado, la estrella Itagüí que ya empieza sin duda antes de finalizar el semestre del primer semestre de 2017 y estaríamos hablando del segundo semestre para las rutas de Becho. Quienes no tengan aún la cívica pueden adquirirla en el parque principal de Caldas y puntos de atención al cliente. Gracias. 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 Gracias.